Desde el gobierno de Salvemos juntos a Cartagena es importante recordar que no hemos entregado ni uno, ni dos, ni tres, sino cinco centros de salud que hemos rescatado en esta administración. Estos son los centros de salud en Daniel Lemetre, en Barú, en Bayunca, también hemos entregado en Arroyo de las Canoas y en Puerto Rey. Y actualmente continuamos en ejecución con siete más que esperamos entregar de aquí antes que finalice el año. Estos son los de Punta Canoa, Punta Arena, Boca Chica, Los Cerros, Canapote, Pozón y Nelson Mandela para un total de doce centros de salud que están siendo rescatados en esta administración en un harto trabajo que llevamos junto al Dadis, la Secretaría de Infraestructura, la S. Cartagena y el apoyo de la Contraloría General de la República para poder así rescatar estos elefantes blancos. En el gobierno de Salvemos juntos a Cartagena hablamos claro y pelado. ¡Claro! ¡Claro! ¡Pelao!